Bien buenos para Romanioli, Romanioli otra vez que escapó muy bien de Barchini. Se manda Leandro, se manda para ganarlo Romanioli, sigue Romanioli. ¡Gigliote! No, vale, te lo digo, como hincha de San Lorenzo vale un título, porque vos salvás a San Lorenzo del descenso, al año sale campeón, y por ser campeón juega a la Libertadores. Si San Lorenzo se iba a la B, no hubiera ganado a la Libertadores el título más importante de su historia. O sea, realmente vale un título, porque es un efecto dominó que te hace después llegar a competir los demás. En San Lorenzo tengo la alegría de, nunca tuve un partido tan emocionante como el de Neubels. El día que perdíamos 2 a 0 y vos veías la gente llorando ya, todas llorando, todas. A los jugadores, le dije clarito, no voy a hacer ningún cambio, pim, pum, pum, hasta los 5 o 10 que me parece que lo puse a Pipi y a Bueno ese partido, y bueno, la rompieron los dos ese partido, pero era alarma que yo tenía en el banco para poder dar vuelta a los partidos porque todo el plantel no era como para darlo vuelta. A veces vos tenés que pensar en tu equipo, ¿quién te puede dar vuelta un partido? Bueno, ellos dos me lo dieron vuelta ese día y hace el gol Chigliotti a los 43 minutos. ¿Cómo lloraba la gente? Quedaron en primera, antes Chigliotti no, ahora Chigliotti sí. Yo te pongo el Chigliotti, tengo el Chigliotti. Yo estaba ahí, Caruso, es el gol que más grité en mi vida, como hinchas el de Chigliotti es el 3 a 2. Ese partido, vos no sabés lo que es ese partido, lo emocionante. Un cabezazo extraordinario, había fallado en dos oportunidades antes, la romagnoli, el artífice de esta maniobra, la toca y Chigliotti. Ese gol fue uno de los que más grité con el del Chino Luna. Al nivel del Tata Martino, vos quisiste privatizar a San Lorenzo, le quisiste cambiar el preparador físico a Ruggeri. Se lo cambié. ¿Y cómo lo tomó? Se fue. Cuando perdemos 1 a 0 en cancha de Vélez, contra Vélez, no sé si te acordás, que nos cobró un penal en contra y todo, Castrilli. El otro día fui a la AFA y le dije, le dije, mirá, yo no vengo más, no soy más el secretario de AFA. Pero si yo no soy campeón, en el 95 era, yo te mato. Te prometo que te mato. ¿A Grondona le dijiste eso? Digo, yo te mato. ¿Vos quisiste privatizar a San Lorenzo? Hoy quiero recomendarles a mis amigos de One X, socios oficiales de Barcelona y toda la Serie A. San Lorenzo juega con defensa y justicia, paga 2.22 y obviamente nosotros vamos por el ciclón. También sabés que si haces clic en el enlace que te dejo en el comentario fijado y usás mi código MUSU, podés tener un bono de hasta 72.500 pesos en tu primer depósito, siempre, con mucho cuidado y solo si sos mayor de edad. Si quieren escuchar la nota completa a Miele, lo pueden hacer en el canal de Señal Sports. En la descripción dejo el link, es el mismo en el que hago el programa con Caruso y con Carra. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Antes de empezar quiero mandarle un gran saludo a la familia de Mirko Salik. Ayer se cumplieron 24 años de su fallecimiento, no tuvimos video, por eso quería decirlo hoy. Ahora en un ratito vamos a hablar de las disculpas de San Lorenzo por un gesto racista de una hincha. De el buen resultado que hubo en el otro partido de nuestro grupo de libertadores. La rotación, la lista de buena fe, que hubo ahí un pequeño lío. ¿Qué pasa con Vareiro si se está despidiendo? Y algunas aclaratorias sobre la nota de Miele, sobre algunos partidos que... Hay mucha gente con ganas de hatear y de ni siquiera escuchar lo que se hace antes de que digarlo. Me pasan estos videos, a veces hay gente que dice ¡Eh! ¿Por qué no hablaste de Zelaya? Pero hablé. No ven el video, entran directamente a putear. A veces uno tiene más paciencia, a veces no te lo querés aguantar. Pero bueno, son las reglas del juego. Como siempre, suscríbete, es gratis. Y estamos ahí, de los 100.000, cada vez falta menos. Ahora sí, vamos con la información. Hubo un gesto de una sola hincha, que está muy mal, racista, hacia la hinchada de Palmeiras. San Lorenzo le envió una disculpa a este club, se comunicó con Comnebol, se puso a disposición y está ayudando a identificar quién fue esta persona, que seguramente recibirá alguna sanción para tratar de evitar que caiga una sanción muy grave sobre nosotros. Espero que sean lógicos, porque obviamente que esto está muy mal, pero en Brasil mataron a palos a los hinchas de Boca. No pasó nada. Mataron a palos a los argentinos en el partido del maracarante Brasil, que le ganamos 1-0 con Gol Dottamendi. Y ahí sancionaron a Argentina por generar disturbios. Entonces, no puede ser que estos tipos te rompen billetes, te cagan a palos, te liberan zonas. La misma policía de Brasil te caga a palos en vez de cuidarte y después por un gesto racista que está muy mal, la sanción sea mayor. Me parece que está desproporcionado. Entonces, esperemos que el accionar de San Lorenzo haga que la sanción sea menor. Como critico cosas, que ahora lo voy a hacer acá, bien San Lorenzo. Se movieron rápido, y tomaron medidas lo más velozmente posible. Bien esta gestión. Ahora, empataron dentro del grupo independiente del Valle con el Liverpool de Uruguay en Uruguay. Y es un buen resultado, aparte porque estaba ganando independiente del Valle que empezaba a complicar el grupo que se lleve tres puntos de Uruguay. Encima empataron 1-1, con lo cual estamos todos empatados en todos. Si lo ves a San Lorenzo tercero, es porque en una hipotética igualdad en absolutamente todo, la diferencia la hacen los goles de visitante. Igual falta un montonazo, pero es un buen resultado, y ahora habrá que ver qué conviene. Algunos dicen, bueno, vamos por el puntito inteligente de visitante. Lo único que observo, con cierta preocupación, es que le bajan mucho el precio al Liverpool de Uruguay. Hay algunos que en su cabeza ya sumaron seis puntos, y algunos nueve. Le ganamos independiente del Valle acá, los dos a Liverpool, ya tenemos diez puntos listo. No, pará, pará. Y el que conoce la historia de San Lorenzo Libertadores sabe que cada victoria nos cuesta un Perú. Así que, a tener paciencia, pero hubo un buen resultado, y, en miras al próximo partido, este fin de semana, vamos a tener rotación. No sabemos cuántos, pero, por ejemplo, Ferreira no va a jugar, no se desgarró, según dijeron los médicos. Ahí déjame poner un signo de interrogación, porque nunca dicen la verdad. Pero, no va a estar, no lo van a arriesgar. Veremos si aparece, si por tres semanas no está, es que se había desgarrado. Lamentablemente, hay algunas cuestiones cuestionables, hacia el cuerpo técnico, de dejar jugadores hasta fundirlos. Los están rompiendo. Más allá de que también tiene que ver con la mala preparación física, porque es verdad, hace un año Insú hacía jugar a los mismos, cada tres días, y los tipos volaban. Bueno, pero no están así, no están en ese estado físico. Es como que un auto, vos lo llevas así, anda bárbaro, si está roto, no lo podés llevar a la misma velocidad. Lo tenés que tratar de arreglar primero, y si no, mantener cierto cuidado. Entonces, van a rotar muchos jugadores, puede ser que aparezca Iván Tapia como titular, hasta algunos hablan de porra, pero, insisto, yo creo que vamos a ver cuatro o cinco jugadores diferentes, quizás vuelva Luján al equipo, que venía de salir. En líneas generales, hay que tomarse en serio este partido. Acá quería llegar, porque, ¿ya estás eliminado? Sí, estás eliminado. Ahora, mirá que estos puntos suman para las copas, y para los promedios. Estoy cansado de eso, como no importa lo tiro. No, no lo tienen muchachos, porque tal vez que pasa que hay muchos, que no saben si en un año van a estar. Entonces, ¿viste? ¿Qué le importa? Bueno, acá es muy importante, la dirigencia, y el cuerpo técnico, de bajarle el mensaje a los jugadores, de que tienen que salir a ganar, primero, porque ganaron tres partidos en el año, muy poco. Y segundo, porque esto suma para la clasificación a las copas del año que viene. Hoy por hoy, Salonso está afuera de todo. Eh, recién empieza, sí, sí, afuera de todo está. Así que, atentos a esta situación. Ahora, hubo un pequeño lío con la lista de Buena Fe, porque el cuerpo técnico filtró, que no la habían armado ellos. Están todos los jugadores profesionales, los 51, en teoría, que tienen contrato profesional, y 51, aparece el hijo de Zelaya. A la vez, la dirigencia envió un comunicado, con 90 puntos de su gestión, o 90 buenas gestiones, depende como lo veas, y no lo incluyen a Zelaya como refuerzo. Están todos, menos él. Y a la vez, el padre de Zelaya, estaba en la cancha de Boca, con gorrito de Boca, y gritando los goles de Boca. Es como toda una situación algo incómoda, el pibe no tiene nada que ver, qué sé yo, pero no es normal que un chico de 27 años, está en reserva, que también pasó que Insuba, en su momento contó, que está entrenando en primera, porque lo sube la dirigencia, no él, y todo eso genera una situación incómoda. Y la realidad es que, si hablamos de una lista de buena fe, debiera confeccionar al técnico. También del lado de adentro, me dijeron que Insuba tardó mucho en enviarla, se vencía el plazo, y entonces lo que hicieron fue ponerlos a todos, y listo. No me parece algo grave, si hay 50, 51 nombres, sí, obviamente lo de Seraya, no deja de ser algo sumamente cuestionable, y obvio, que no está en San Lorenzo, por sus aptitudes futurísticas, al menos hasta ahora, que se hace en un futuro, se transforme en pasarela, no lo creo, pero uno nunca lo sabe. En fin, tema Vareiro, la información que tengo, la voy a dar sin vueltas, es que hay una promesa de venta para junio, que si aparece una oferta, que ronde los 5 millones de dólares, es decir, los 3 millones y medio de esos que andaban ahí dando vuelta, más la deuda con Monterrey, que es más o menos de un paro y medio, Vareiro se va a ir de San Lorenzo. Vos dirás, y es poca plata, sí, la verdad si te quedan 3 millones y medio, porque con lo otro tenés que pagar la deuda, ¿a quién traés con 3 palos, no? Está bien, Joaquín Correa a estudiantes le salió menos, y es un muy buen refuerzo, pero tenés que tener también el que apostás ahí y te sale, o Maravilla a partir y es con todos los palos. Ahora, independiente, haz todos los palos en Ábalos, y metí un gol en 11 partidos. No es fácil, y además que tenés el club mega endeudado, no es que vos cobras 3 palos y los 3 palos ganan un jugador, con lo cual, hay una promesa de venta, y si aparece una oferta que ronde ese número, es muy probable que Vareiro se vaya. Pongo solo un signo de interrogación, en caso de que San Lorenzo clasifique a todo de final, porque yo creo que el jugador ahí lo va a tentar seguir en el club, porque son 6 meses más, y te cotizás todavía más para vos generar un mejor contrato. Quiero aclarar 3 situaciones. En el video del miércoles estaba demasiado enojado, nos empataron, y lo que nos pasa a todos los que hacemos este tipo de postpartido, es que termina el partido y prendés la cámara. Yo a veces les pido que se pongan en mi lugar, por lo menos, ¿qué dirías vos? Y salís extasiado, porque acaba de terminar el partido, te empatan sobre la obra, es muy grande San Lorenzo para que haya gente tan emocionada con un empate, jugamos bien, sí, pero no te puedo, no, no, el equipo grande está prohibido, salvo que sea un 3 a 0, la punta de 3 a 3, empatás es malo en un equipo grande, más en una copa, que cada punto vale oro, y que San Lorenzo podría haber ganado, aún así estaba demasiado enojado, capaz que estaba muy muy arriba, y si a alguien le molestó, le pido disculpas, también hay gente que se enoja, hay gente que no me quiere, y dice, eh, ¿por qué no vas a la cancha? Si no me querés, tendrías que estar contento, si un partido no voy, primero, yo trabajo, tengo un programa, que va 3 veces por semana, que va de 6 de la tarde, 8 de la noche, enseñar sports, y si San Lorenzo juega rondando su horario, lo voy a ver, porque mi acuerdo es, yo no me voy a perder ningún partido, ahora no voy a poner a la cancha, porque no voy a llegar, además de que yo muchos partidos los transmito, porque es mi laburo, este canal, los días que más ganas, son los días de partidos, a este canal, los sostiene económicamente, los partidos, si yo no transmito, básicamente tengo que bajar la persiana, entonces, es mi laburo, me parece estúpido, tener que estar aclarando esto, porque además no le hago mal a nadie, si voy un partido más o menos, y si transmito, acompañe un montón de gente, que está sola, que capaz no quiere escuchar el audio de la tele, y prefiere verlo conmigo, el otro día, nos vieron 30 mil personas, y llegamos a tener un pico de más de 2 mil, es un montón, entonces, en lugar de ver eso, que a mucha gente evidentemente le hace bien, estamos haciendo el foco siempre en la cagada, y a veces es cansador, y lo mismo pasó con la nota con Miele, viejo, hay un montón de gente enojada, ¿cómo le vas a hacer una nota? ¿qué es esto? aparte, uno me dice, escuchen esto, para que se den cuenta, que a veces, hasta el hater es estúpido, porque uno me dice, esta foto, o esta entrevista, demuestra que te paga Moretti, y otro me dice, Musu, tres meses de gobierno de Moretti, y ya lo querés desestabilizar, y poner un presidente nuevo, o sea, ¿es un anti Moretti, o es un pro Moretti? la realidad es que la dirigencia actual, no quería la nota, no querían la nota, porque tenían miedo, de que Miele pueda decir algo incómodo, referido a ellos, y de hecho Miele, se muestra algo molesto, porque todavía no le devolvieron el carnet, pero ese es otro tema, ahora, yo me banco la crítica, si yo no le preguntaba, por lo que dijo de Berondona, que nos dio la copa, por la privatización, por ISL, por la recaudación de la Mercosur, si no la vieran, véanla, todas las preguntas incómodas, que tenían que estar, están, y si el día de mañana, quiere venir Lamens, Angelisi, Macri, Comparada, Ducatenseiler, o Lalín, los voy a invitar a todos, y les voy a hacer las preguntas, que hay que hacerles, yo, no creo en eso de, no, no, a este no le podés dar micrófono, no, ¿para qué vivís? ¿En Cuba, hermano? ¿En Corea del Norte? ¿En Venezuela? ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿Vos decís, quién tiene micrófono y quién no? Yo sufrí eso, muchachos, yo tuve que esperar casi hasta mis 30 años, en poder tener la posibilidad de tener un micrófono, porque los medios decían, este trabaja, este no, este sí, este no, y siempre, si te prestás atención en la tele, son siempre los mismos, porque es un nicho así, entonces, no puede ser, que todo el mundo tenga derecho a hablar, después, vos decidís si le creés o no le creés a la respuesta, pero, parece que a veces hasta ahí hay bronca, porque creo que mucha gente quería la nota esa, y la tuve yo, bueno, muchachos, la aburé en consecuencia, para que me pase todo lo que me está pasando, así que nada, vean la nota, y nos vemos la próxima, hasta luego.